Ambientales, ellos están trabajando en conjunto con colegios para promover la creación de biohuertos. Vamos a conocer más detalles a continuación. Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo buscan promover políticas ambientales en la región. Quieren que iniciativas como el reciclaje y la aplicación de biohuertos sean replicadas. Bastante fortalecemos lo que es todo en relación al reciclaje, para conservar el medio ambiente, las estudiantes tengan en cuenta en toda su intervención con las personas, con las familias, con los grupos comunitarios, educar y promocionar todo en relación al reciclaje. También, por ejemplo, en el ahorro del agua, que es muy importante en estos tiempos, son actividades que se promueven con las estudiantes y también el ahorro de la energía eléctrica. Carlos Tellos, el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la Facultad de Enfermería, comentó los beneficios de elaborar un biohuerto. Todo eso es lo que comenzamos a trabajar inicialmente. Ahorita estamos ya prácticamente cosechando lo que se ha tenido. Es en plantas medicinales, hierba luisa, entre otras, por ejemplo. También ha habido lechugas, ha habido otro tipo de plantas. Se va renovando cada temporada para su aprovechamiento. Muchas de las cuestiones y las infusiones que tomamos acá, lo preparamos acá en la facultad, en los departamentos, lo traemos de aquí. Los docentes de la Facultad de Enfermería están implementando biohuertos en diferentes instituciones educativas de la provincia de Trujillo. Ellos esperan que más colegios se unan a esta iniciativa. En lo que va del año se vienen registrando 17 casos de violencia en la UGEL 04 por parte del personal.